16 la vega al salir del puerto 16 la vega al salir del puerto Ay, 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 la botella de rock Ay, 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 la botella de rock Soy pirata callequero, sin barco ni maridero Soy pirata de la calle y tengo lo que despierta Pirata siempre quiere inclinarte a mis pies Pirata siempre es en esa bondera Te perdonaré Soy pirata de la calle Y tengo lo que deseo Mujeres es oro, dinero, te ofrezco Mientras tú sigues rezando en el templo No soy el capone, ni el escarfei Pero una oferta la puedes tener Coches, casas, felicidad Y un pasaporte para viajar 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 Mujeres, casas, felicidad Coches, casas, etc. ¡Cualtober, thanks a todos!